Mientras Naciones Unidas celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, reconociendo la labor de los medios de comunicación para preservar las culturas de sus pueblos, sus idiomas, espiritualidad y tradiciones, muchas comunidades denuncian la discriminación que padecen. En Guatemala, los pueblos mayas reclaman acceso a los servicios básicos, como la salud y la educación. En México y Colombia, denuncian el robo de sus tierras y la desaparición de etnias. En Brasil, exigen aplicar leyes para frenar la tala de árboles en la Amazonía. Otros grupos, como los mapuches en Chile, insertan a su lucha nuevas estrategias. Jóvenes de esa cultura dan a conocer sus tradiciones a ritmo de hip hop. Rafael Abásquez Aroche, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.